Tienes que venir. Rápido. Ya no me queda tiempo. Muntas dispuesto a acabar con su vida. ¿Muntas? Dame eso, dame esa arma, Angelina. Alí, Kirguis. ¿Quieres matar a Rami Skaraeski? La oportunidad de oro. Lograrás. Al mediodía, no te puedes perder, es él. Lunes a viernes, por Televisiete. Los dichos no solo cuentan lo bueno. No estoy a la altura. Mi mamá me lo dejó muy claro ayer. A lo mejor, no sé, te tiene envidia. ¿Envidia? O dejas que la verdad de tu mamá te aplaste o te levantas y demuestras de qué estás hecha. Lo importante es que yo crea en mí misma. Averigua el dicho para esta historia. Lunes a viernes, 16 horas, por Televisiete. Eres todo un papazote. No me vengas con que te incomode que mi mujer aún así se te lance. Pero es mi jefa. Tienes que venir a mi casa para que trabajemos. Sí, no te preocupes. Qué bueno que llegas, porque me muero de ganas de tirarte a la alberga. No entiendo si yo venía a trabajar. No pueden correrme. Los primeros en ser despedidos siempre son los mismos. Los primeros en ser despedidos. Comprendo. La Rosa de Guadalupe, lunes a viernes, 19 horas por Televisiete. Querido hermano, trata de proteger todo lo que me encomendaste. Mancharse las manos de sangre ha sido en vano. Es una emergencia. Tranquila, Arzú. Llámen al doctor, traigan una camilla. Arzú, no te rindas, Arzú. Un error de Humid que le costará caro. Arzú desapareció. No sabemos nada. Arzú está en el hospital. Nada mejor para acabar con ella. Elif, tu telenovela de las 20 horas, lunes a viernes por Televisiete. Bienvenidos a Primer Impacto. En cada rincón del mundo hay una noticia. Un sicario le arrancó la vida a una joven frente a unos policías. Sobresaliente. Mire, usted un hombre mató a machetazos a su padre a la vista de todos. Con información minuciosa. Una muestra de ADN es para miles de personas la última esperanza de encontrar a sus seres queridos. Primer Impacto, lunes a viernes, 23 horas por Televisiete. Amigos televidentes, la familia de Inglamira con cariño. Seguimos recorriendo cada rinconcito de nuestra amada patria, Guatemala. Donde seguiremos llevando alegría, amor, bendición a nuestra bella gente. Y sin faltar nuestras divertidas bromas. ¿Cinco al fuego? ¿A cinco al fuego? ¿Cinco al fuego? Y recuerde, este domingo en la mira con cariño a las 6 PM Park, Televisiete, el canal de Guatemala. No te pierdas moralejas en nuestro horario estelar. Al fin que te apareces vos, mira que ya llevo como cuatro horas aquí esperándote. Mira vos que me encontré con un par de perros bravos en el camino. Pero mira, ¿y qué tan bravos estaban esos perros fue? Mira que estaban tan bravos, pero tan, pero tan bravos, que ni entre ellos dos se hablaban. No te pierdas moralejas en horario estelar, domingo 6.30 de la tarde por Canal 7. Llegó el momento de pedir ayuda. Voy a marcar a mi madre. Sí, márcale, márcale. Y aquí llegó gitana. ¡Ay, ay, ay! Y que me escuche todo México. ¿Estás listo para adivinar? ¿Quién es la máscara? Domingo, 19 horas por Televisiete. El nazareno del consuelo, el del dulce rostro, impartirá bendiciones en piadosa procesión. La televisión guatemalteca retoma sus transmisiones tradicionales en el Valle de la Asunción. Sábado 9 de abril a las 9.30 de la mañana por Televisiete, su canal responsable. Sábado 9 de abril a las 9.30 de la mañana por Televisiete, su canal descriptivo, impartirá bendiciones en miami.